Bueno, hay mucha gente que está cobrando el IFE, este ingreso familiar de emergencia, el IFE. Cuestión es que hay mucha gente que lo cobra o por correo argentino, que lo puede recibir en su cuenta, lo puede cobrar también en efectivo, pero lo más importante de todo esto es que ahora se va a poder consultar, bueno, el estado del trámite, que lo tenemos para acá, acá dice consultar el estado del trámite para ver cómo estás y ya estás aceptado, estás a punto de cobrarlo o no. Y lo mejor de todo esto es cuándo va a ser tu cobro, ingresá para conocer tu fecha, lugar y medio de cobro. Esto es algo que se acaba de habilitar en la página de ANSES, esperemos que no se caiga, esperemos porque ya hemos visto todas las páginas, había hace por haber que se estuvieron cayendo en el último, los home bankings, trámites a distancia, la página para pedir los permisos, todo. Pero bueno, esta es la página de ANSES, también se cayó la de la AFIP, se cae todo en este país. Mirá, dice cuándo y dónde cobro el ingreso familiar de emergencia. Esto, si querés vamos de nuevo para atrás para explicarte para que lo entiendas, perdón Nico, vamos a ir de nuevo para atrás. Esta es la página, la home, la página cuando vos pones anses.gob.ar, te encontrás con esto. ¿Dónde haces clic? Acá, consultá tu cobro de IFE. Hacés clic ahí, vamos a entrar de nuevo y te lo vamos a mostrar, es muy pero muy fácil. Y acá a la derecha, bueno, para consultar obviamente cómo está tu trámite. Hacés clic acá, consultá tu cobro de IFE y vamos a ver con qué te encontrás. Te vas a encontrar con una página en la cual vos, mirá, ves, dice consultar cobro. Hacés clic ahí, de nuevo, y nosotros obviamente lo vamos a terminar ahí porque no tenemos ningún DNI afectado a toda esta situación. Pero lo que haces es poner tu número de documento y pones continuar. Cuando hagas clic en continuar te va a dar todos estos datos. Lugar, fecha, medio de cobro, etcétera, 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 se acaba de implementar en la página de la ANSES. Repetimos, anses.gob.ar y en la home, en la página principal de la página, vos podés acceder de un teléfono celular, de una tablet, de una compu. Vas a poder encontrarte con esto que te mostramos recién. Así que se acaba de habilitar, esperemos que no se caiga, pero bueno, suena muy, y una nueva función para que todos ustedes puedan chequear.